Música Señores, último bloque y ya nos estamos despidiendo. Les recuerdo que ya se inauguró Arte Va, la Feria de Galerías de Arte, que está en su edición número 21, como siempre, en La Rural. Va a estar hasta el martes en La Rural. Recuerdo cuando empezó Arte Va, en la época, estaba Carlos Grosso, todavía lo organizaron, Jacobo Fitterman y Diana Zahí. Ha crecido muchísimo a lo largo de estos años. Este año se exhiben 81 galerías nacionales e internacionales, que presentan obras de 850 artistas contemporáneos. Si usted quiere ver la programación completa, puede hacerla en la página web de Arte Va, que está apareciendo en este momento en pantalla. Y eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chau. 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 Gracias por ver el video.